Hola, viejitos, ahora les toca el review, vamos a hacer el review de este, es otro, es la, ¿qué? Dice, gorila, el, el, ataque de gorila en el garage, ¿no? Y es, es este como taller mecánico con su gorila y trae su carrito, la vez pasada ya ven que hicimos el del trailer que agarramos en ofertón, este también lo agarramos en ofertón, no hay que dejar pasar, ¿verdad, gordo? Sí, sí, ¿qué? Sí, yo abre, lo abre, bien, vamos a abrir, aquí abre, aquí abre, aquí abre, aquí abre, Ay, mira, pues enseñalo, acá se aprieta, aquí, aquí se aprieta Sí, aquí abre, bu, ahora Y... ¡Uy! ¡Uy! Exageré, exageré, exageré Vale Vale, mira, aquí viene un instructivo Mira, aquí tenés papel de chava Es la típica, el típico completito con toda la ciudad, ya saben, que viene en casi todas las ciudades islas los diferentes sets que hay de hecho hay más es enorme las instrucciones yo voy a ir poniendo la vida a ver te ayudo con esta ahí ya está uy a ver gordo, sácalo te sé del honor ahhh vientos le empaque le empaque sacale el carrito ay no esperate tenemos un pequeño problema Hilton esta cosa es muy fuerte entonces deja traigo una navajita yo voy a cortarlo no no las navajas no son para niños a ver bro vamos a ver yo voy a cortar esto yo voy a cortar esto yo voy a cortar esto arranca el garazo tu mete el carrito yo metes el carrito pícale una vez a la palquita ahhh que mala suerte tienes perdiste a ver uno ah ahora a tu vamos a traer unas callecitas el camión del review del pasado las pistas estas las venden como los tramos y los tramos los venden como 50 60 pesos cada sobre y en el sobreviene que tipo de tramos trae pero están interesantes los amigos porque estos son como para prestar y carlos los tramos de lejón will city eléctrica saca una vez que el gorila se enoja y arranca la estación también creo que la tenemos muchísimos en un box y por ahí de estar en el canal si no la estación de policía armas tu configuración no como tú quieras ya no me gustaría más y así la verdad es que a ver Se supone que lo metes al garage Oh, mira, es que Esto termina de salgar O sea, puede que funcione o que no funcione ¿Puedes hacerlo con esta palanca? Son como al ramo, pero La verdad es que está bien La verdad le doy ¿Qué calificación le das? 9 Muy bien Yo le doy un 8 porque sí me gusta Está padre que se abra y todo Pero Como que siento que no hay algo que te obligue A dejar el coche ahí, a menos que estés jugando A que se descompone y lo llevas En cambio otros como la estación de policía Tienen mucha facilidad Por abajo y por arriba Además, por ejemplo, la pista serpiente Tienes que derrotar a la misma serpiente Y por ejemplo Con la rampa Interactúas aventando el cochecito Aquí como que no tiene ninguna rampa O ningún impulsor A mí me pondría un impulsor Sería bien Pero no está mal A ver, es que está divertido Voy a jugar Como complemento de los demás está bien Creo que Jay quiere jugar el Oye, gordo, bueno Traelo y vente a despedir ya de nuestros amiguitos Este ya juegas con él Este muchacho ya quiere hacer sus aventuras Hot Wheels Así que Abajo Porque no te ves No, tampoco tan abajo Está aquí, ahí Hola, somos Bueno Ustedes ya nos conocen ¿Cómo nos llamamos? ¿Emi? Gerardo Gerardo, no Enilios, gordo Nuestro canal se llama Enilios, ¿verdad? Toy Unboxing Adiós Diles adiós amiguitos Nos vemos en el siguiente Review Unboxing Adiós Y suscríbase al canal Gracias Adiós Adiós